Yo poco escucho reggaetón, yo escucho más, Juan Luis Guerra es como la música. ¿Qué más escuchas? Escucho mucho la música de Dios, me gusta mucho en las mañanas, me levanto agradeciendo siempre a Dios que me dejó levantar y toda la cosa. Y pues me gusta mucho la música de planchar y la salsa porque eso me gusta. No, te creo, la música de planchar te gusta. Eso me la metieron mi papá y mi mamá. ¿Qué te gusta de planchar y de salsa? Me gustan a Gabriel, Franco De Vita, Ricardo Montaner, todo, claro, sabes, eso me gusta bastante. Qué chiva, qué chévere. Muy bacano. Y por ejemplo, ¿has tomado elementos de la salsa, por ejemplo, para el género urbano o elementos así de la baladilla? Claro, o sea, es que piensa esto, si tú creces con una música y siempre la tienes ahí, ahí, a la hora de que vas a hacer el reggaetón, eso va a salir. Fíjense, eso sale porque, o sea, alguna melodía, entonces estamos cantando y algo algún día se va a parecer a algo que escuché en otra canción. Todo eso son influencias que van haciendo de uno un artista. No, buenísimo, Ray, aquí en De Levante tenemos un tema del día. Resulta que una vieja en Estados Unidos, pues básicamente pagaba cierta platica en la factura del teléfono celular, alrededor de 175 dólares. Y un día le llega por 200 mil dólares y la vieja dice, pero esta vaina, ¿qué? Y fue que se le activó, bueno, los hermanos le activaron el rumor internacional. Ah, a mí me pasó lo del rumor, a mí me pasó algo parecido, pero fue lo del internet cuando apenas estábamos cogiendo lo del iPhone. Sí. Entonces el iPhone, si tú no tienes un plan, él simplemente lo que hace es que busca el servicio. Entonces como un servicio de internet y llegó una cuenta. ¿De cuánto? Más o menos. Como 450 mil de un solo celular y nosotros somos una empresa y pagamos varios celulares y 450 de un solo celular. ¿Sí me entendés? Claro. Y no se hablaron los minutos pues que tenía el plan. ¿Y qué hablar? Fue por el internet. Fue por internet. Y fue madre. Yo creo que hay que aclarar, lo que hay que aclarar, le falta un poco de pronto a las agencias que le venden a uno el servicio. ¿Qué teléfono le vas a poner a eso? O ten cuidado. De pronto va a tomar un poco de claridad. Ni siquiera avisan, ¿no? Oye, Adrián. Señor. Vamos a hacer una cosa hoy. Hágale. El señor trajo a las bailarinas. ¿No? Sí señor, ya las vi por allá. Háganlas pasar, díganles que sigan. Señoritas bailarinas, vénganse para acá. Vénganse para acá y entonces nos hacen un showcito bien chévere. Esas peladas son las mejores. ¿Sí? ¿De dónde sacan las peladas? Pues, esas peladas, fíjate, pues. Está que van entrando aquí. A ver. De Montería. Ella llama a Yadira. Vamos a esperar el programa con... Ella es Mónica. Mónica, ¿cómo está? De Cartagena. ¿Cartagena? Y de Santander de Bucaramanga. Tiene todo un reinado mi hijo acá. Marcelo, nosotros somos todo Colombia, ¿no? Es que yo digo esto es Colombia y fue... Ah, bueno. Bien, bien, bien. Entonces, ¿los dejamos de una vez bailando? ¿Les pedimos de una vez? Pues, sería chévere, ¿no? Sería chévere. ¿Y el video de Raycon, entonces? Yo quiero ver el video. Muestra un poquito del efecto ahí. Muestra un poquito del efecto. Muestra el video. Un poquito, por favor. ¿Puedo echarlo audio? Ah, qué bien. Es la historia de un man que está preso y le pide a la mujer que lo saque, que el cuerpo de ella lo está llamando a gritar. Ve, qué chévere. ¿Quién es la modelo? Son tres, son tres. Porque la canción es junto a los Mortal Kombat. No se lo abrimos nada más. Ajá. Ve, ahí estamos entonces viendo las imágenes. Yo quiero ver los efectos especiales. Espérate, espérate. Espérate. Uy, pero qué buena fotografía la de ese video. El color es excelente. El color maravilloso. La fotografía espectacular tiene ese video. Aquí estamos viendo entonces este video. Esto es primicia. El nuevo video de Rey con el líder. Que no se te olvide entonces. Espérate que ya por ahí viene. Ya casi, ya casi. Si quieres adelantar un poquito. Hombre. No, pero no lo adelanté y se te pasa el efecto. ¿Con quién colaboras también en el video? Con los Mortal Kombat. O sea, esos pelados, un talento grandísimo. Un día de Medellín, pues. Me gusta eso. Me gusta que el género... Yo no soy de los que ando con peleas. A mí me vi eso no me gusta. Oiga, hablemos de ese pedacito, por ejemplo. Lo que pasó allá con sus compadres que uno como lo ve. Como una vaina aislada. ¿Cuál es el compadre? Pues con J. Palom. Una vaina aislada. No sé por qué. Mira, mira, a ver. Antes de que nos metemos ahí, ahí viene el efecto. A ver. Dicen un poco violento, sí. Pero más bien mira el arte de lo que hicieron. Uy. ¿Miren eso? Es una cosa de loco. Sí, no entiendes. Hombre, qué tremendo video. Y esto se hizo en Medellín, ¿no? Eso se hizo en Medellín. Bueno, a bailar. Bueno, listo, a bailar. A bailar. Ya no dijimos nada más. Entonces, primero que todo... No peleas, no peleas. No peleas. No peleas. No vamos a hablar de peleas. Qué gusto tenerte aquí. De verdad, un honor que nos hayas acompañado. El líder del género urbano. Te queremos mucho. Esta es tu casa. Y te dejamos entonces ahí con las niñas. Niñas, vengan las saludos así corriendo. Y me largo. Despedimos el programa, entonces. Chao, niños. Ay, ay, ay. Los queremos. Los queremos. Chao, nos vemos. Cuídense mucho. Los dejo con Raycon. Chao. Ahí los dejamos entonces. Yo soy rey como líder en el remix para que brille como una limón. Los mortales con Raycon. Los mortales con Raycon. No te dejo de pensar. En mi mente tú estás. Por la noche yo sueño contigo. Mi cuerpo empieza a temblar. Como lo puedes notar. Y pasa cada vez que hablo contigo. Pues la mente me falla. El deseo me estalla. Solo cuando escucho tu voz. Lo nervioso al hablar me gana en la batalla. Cuando estás al teléfono. Y es que tu cuerpo me llama. Vente por favor. Quiero tenerte en mi cama. Y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo me llama. Vente por favor. Quiero tenerte en mi cama. Y hacerte el amor. Oh, no. Oh, no, 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 no. Y hacerte el amor. Oh, no, 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 no. Dice un morrano y a saco. Cuando estés sola llama, llama. Y yo llego a tu cama. Hacerte cosas ricas tan por la mañana. Yo voy con mi pana. Te invito a tu hermana. Combinación perfecta pa' matar la gana. Yo ya le tengo el punto. Por eso es que pregunto. ¿Qué estamos esperando pa' resolver el asunto? Todos vamos pa' llama. Y que ya cuando estemos juntos. Le das aquí un pitón. No me preocupes, pero no. Yo te juro que no quería. Pero por dentro sentía. Que si no besabas a boquita me moriría. Desde hace mucho tiempo eres mi fantasía. Por ti me paso un Facebook. Tú de noche y de día. Y es que tu cuerpo me llama. Vente por favor. Y es que tu cuerpo me llama.